No, lamentablemente hace más o menos casi dos meses que estamos trabajando. Entramos a trabajar el 7 de febrero y hasta el momento no hemos cobrado. Llamamos a... yo de mi parte llamé al señor Pagliano, no me supo contestar nunca. Después, bueno, encargado acá en Huinka, no sé si es el chico de Bioca, Fabián Bioca, o su señora. La verdad que no tengo ni idea si son ellos dos, no. Bueno, y Fosati ya no es más encargado. Pero nos preocupa porque nos dicen que mañana, que pasado, que la semana que viene, teníamos que haber cobrado, la semana pasada no cobramos. Nos dijeron que hoy, posiblemente, hoy vamos al cajero, tampoco tenemos plata. ¿Cuántos están más o menos en la misma situación que vos, Mónica? Y más o menos somos como 20 acá en Huinka. ¿20 personas? Muchos. En cada colegio hay 4 o 5, 2 o 3, por ahí a veces. Están repartidos en diferentes centros educativos de aquí, de Huinka Arranco. En todas las instituciones de Huinka. ¿Y saben si esto es general o es en Huinka o es en la provincia, digamos? En toda la provincia. Ah, en toda la provincia. Porque yo tengo familiares que trabajan en colegios en Río Cuarto y, bueno, los familiares tampoco no han cobrado, así que... Mónica, ¿se les había pasado una situación similar o es la primera vez? No, yo en 5 años que estoy trabajando es la primera vez que nos pasa esto. Ajá. En mi parte es la primera vez. O sea que prácticamente que de principio de año que no cobran nada. De principio de año. Cobramos en enero lo que es de diciembre y ya después de ahí no subimos más nada. ¿Y qué puede llegar a pasar? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Bueno, yo calculo que pagarnos tienen que pagar porque si somos del gobierno, obviamente, el gobierno se tiene que hacer cargo. Pero si nadie se hace cargo, ¿quién nos va a pagar a nosotros los dos meses que trabajamos? Ese es el drama. Y el tema es que siguen trabajando, ¿ustedes siguen yendo a los lugares de trabajo? Seguimos trabajando, sí, nos seguimos presentando. ¿Tienen algún gremio, alguien que los respalde? No, nadie. Nadie. Nadie se hace cargo de nada. O sea que nosotros hicimos este grupo de auxiliares escolares acá en Huinka, lo hicimos porque, bueno, nadie nos respalde a nadie, nadie nos contesta a nadie. Todos se lavan las manos, desde el de arriba hasta el de abajo. De abajo. Y ustedes sin respuesta. Sin respuesta, la verdad, sin respuesta.